La Baja La Cachima La Baja La Cachima La Baja La Cachima La maja la cachimba es un nuevo ritmo que Puccio baila con una nena Que se mueva despacito y que tenga el cuerpo de una sirena No importa que sea una güera o una morena que baile rico Con la maja la cachimba la voy meneando poco a poquito Con esto arriba, muy bien, girando el cuerpo, así, así Manos encogidas, bien encogidas, girando un rancito Se levanta la patita y luego se mueve la caderita Se sube una mano al cuello, la otra se queda en la cinturita Patita, cadera, sube una mano y la otra se queda Se levanta la otra pierna y el movimiento de la cadera Se mete en el ritmo de la maja la cachimba Le zumba, le zumba la maja la cachimba Y le zumba, le zumba la maja la cachimba Y le zumba, le zumba la maja la cachimba Y le zumba, le zumba la maja la cachimba Y le zumba, le zumba la maja la cachimba Macalacachimba Macalacachimba